El último informe proporcionado por Tránsito Nacional contabiliza un total de 745 accidentes y como resultado 11 personas fallecidas y 30 lesionados. Las causas continúan siendo la embriaguez y el exceso de velocidad. De lunes 21 al domingo 27 de junio del presente año. Destacamos que en el 95% de nuestros municipios no se reportan personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 745 colisiones. Resultaron 11 personas fallecidas y 30 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas y en 21 las colisiones. Las víctimas 6 conductores, 3 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas 7 en estado de ebriedad y 4 por exceso de velocidad. Como siempre Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, reitera que los accidentes se pueden prevenir y brinda las acostumbradas recomendaciones para conductores y peatones. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. A los conductores, a los pasajeros y a los peatones. A los conductores, respetemos los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revisemos el estado mecánico de nuestros vehículos. Usemos el cinturón de seguridad nosotros y nuestros pasajeros. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Busque un conductor. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Les recordamos la tutela a nuestros niños y niñas y a nuestros adultos mayores. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección, chalecos reflectivos. Y siempre hay que andar con elementos que nos den claridad. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de invierno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.